¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar acá un nuevo episodio, voy a hacer una reacción a este vídeo, vi que salió, me pareció interesante el título que es lo que viene en este 2020 y pues me dio leche un ojo antes de hacer la reacción para ver más o menos que a lo que entendía porque no le vi ningún tipo de subtítulo en inglés para uno medio guiarse en las partes que uno no entiende, entonces me dio leche un ojo por encima, lo vi por encima para ver de qué hablaba, entonces voy a hacer la reacción, no sin antes desearles a todos en verdad una feliz navidad, yo por allí dejé un mensaje en youtube y en facebook para los que me siguen en esas plataformas y pues también quería extenderle la felicidad para el próspero año nuevo 2020, que la pasen con su familia, con sus seres queridos y que se les cumplan las nuevas metas y sueños por allí planteados, vamos a ver qué trae acá este vídeo, a ver qué podemos darle interesante, déjenme bajarle un poquito de acá el volumen, que al principio nos está explicando qué fue lo que pasó en el 2019, va a hablar de las tres cosas más importantes que se dieron y va a comenzar con los pilotos, que lo que ayudó fue a establecer los carácteres y las facciones, dice que en julio salió la actualización de las operaciones, que prácticamente es más más ítems que podemos ganar mientras jugamos, sabemos que las operaciones están divididas en un pase y dice que finalmente en diciembre fue lanzada la actualización de los titanes que para mí lo que trajo fue un lag asombroso, he dejado de jugar todos estos días que no me han visto activo en el canal, he dejado de jugar inclusive el Ted Zelda porque todo se convirtió en un lag y en verdad que ya no es tan disfrutable como era antes, dice que le trajo como que el arma al juego y le añadió nuevas metodologías y dinámicas al juego también, cosa que lo veo como muy difícil porque igualito así mates titanes, ganas poca plata. Entonces dice que viene próximamente, dice que vienen nuevos robots y armas, eso es algo que ya sabemos y que vamos, y que va a comenzar con las ediciones especiales que es bastante... Dice que básicamente que es divertido jugar con estas armas y robots de ediciones especiales y que bueno, que se vienen próximas ediciones especiales de las armas y que es bueno saber, en que se pueden convertir esas armas y robots. Explorando las nuevas y especiales ediciones, a mí me parece que eso es una total estupidez, porque si ya tienes un Ares y va a salir un Ares totalmente distinto, pero ya tienes tu Ares, ejemplo, yo lo tengo en MK2 y me van a dar un Ares nuevo edición especial navideña, es una total estupidez que me toque que volver a subirlo a nivel MK2, para que sea competitivo y poder jugar en Liga Campeón. Entonces me parece una estupidez, tendría sentido si sacan son skins para colocarle a los robots que ya tenemos. Si fuesen skins que le puedes aplicar al robot que ya tienes, me parecería súper bien, porque tendría más sentido, pero esto de las ediciones especiales, en mi opinión personal, es una total estupidez, pero vamos a ver qué más trae el 2020. Dice que en el 2019 dividieron más o menos en cómo funcionan los robots, de qué forma trabajan en el juego. Dice que dividieron a los robots en cinco ranglones. Los robots. Los robots que son como los que son de cuerpo a cuerpo. Hacer daño en distancias cortas. Los tanques para proporcionar cover que sería como... el cover que significa cubrir a los aliados y a las balizas y los saboteadores que son muy buenos para el control de balizas y los snipers que son para campear y los últimos que son los de soporte que se centran en ayudar al equipo pues jugándolos por ejemplo y que bueno basados en eso pues están sacando los robots por tríos ejemplos provocan aquí el último trío que sacaron que fue el vejimos que es el sniper el phantom que es el saboteador y el leech que es el brawler ahora cada robot pues tiene su lugar en cómo funciona pues eso ya se sabe porque si vas a hacer un hangar que sea competitivo pues actualmente todo el mundo le coloca son brawlers y alguno que otro saboteador para dar balizas pero casi todo el mundo se centra en los brawlers que son los los de cuerpo a cuerpo de corta a mediana distancia entonces ya eso pues casi todo el mundo lo sabe pero si no lo sabías en eso ellos dividieron a los robots según sus características este año nuevo que viene el 2020 planean integrar dos mapas nuevos este que estamos viendo es de la fábrica factory que yo ya subí contenido acerca de este en el test server pero así como lo están viendo es cómo va a lucir yo ya vi esta parte cita y se ve bastante alucinante fíjense cómo se ve se ve bastante bastante bien llamativo estas aguas que te bajan la vida se ven como si fuese óxido o ácido y se ve bastante prometedor ya que es un mapa pequeño y quizás sea divertido ojo digo quizás porque no he vuelto a probarlo y no sé cómo vaya a quedar finalmente y dice que más o menos va a salir en el verano que eso es por allí en agosto entonces todavía falta bastante bastante tiempo pero bueno vamos a esperar que más dice que el juego tuvo bastante bastante contenido nuevo el año pasado ya sabemos que este juego está acostumbrado a sacar contenido nuevo prácticamente que cada mes cada dos meses saca o armas o robots o algo por el estilo nuevo y en eso es que se basa dice que en este nuevo año van a tratar de mejorar esta parte de subir de nivel a los robots ojo ojalá que no sea que van a sacar otro nivel de mk2 a mk3 dice que en noviembre se acomodó lo de noviembre diciendo esa como lo del mercado saben que hicieron una actualización que me pareció muy positiva y con más sentido entonces ojalá que esto que van a a mejorar el sistema el sistema de mejorar valga la redundancia de mejorar los robots no sea que van a sacar otro nivel tipo mk3 ojalá que no sea eso porque si no creo que el juego y si se termina de destruir el juego dice que es algo van a mejorar ese sistema de mejora porque es algo que está implementado desde los hace los últimos cinco años y quizás ya ahora no tenga mucho sentido dice que por ejemplo porque android y ellos no pueden jugar juntos dice que eso es lo que ellos se van a enfocar primero en este 2020 van a fusionar los servidores en dos pasos ok dice que primero vamos a poder jugar juntos dice step 1 y me sale una fecha 1 y 2 de 2020 yo presumo que 1 y 2 son los meses quiere decir que esto va a suceder entre enero y febrero es lo que yo entiendo no sé si ustedes entienden otra cosa acá pero yo me imagino que estos son los meses y dice que ellos y andrés van a jugar juntos esta noticia me parece bien pero tengo mi teoría ahorita ahorita se las comparto dice que esta unión de plataformas te va a permitir jugar con gente que pues no conoces de ellos o de android y va a mejorar el matchmaking va a hacerlo mucho más rápido ok y dice que a mediados del año aquí me sale el mes 4 va a ser el paso 2 de cómo se va a fusionar los los servidores estos las plataformas de ellos y android y dice que se van a poder unir al mismo clan y van a poder invitarlo a otros squad escuadrones y que vamos a poder tener una comunicación un sistema de comunicación entre plataformas me parece bien yo yo creo yo creo tengo mi teoría y es que están haciendo la unión de plataformas la fusión es porque el juego se está quedando sin sin jugadores en ligas altas entonces están viendo cómo solucionan eso ya que el matchmaking se vuelve más tardío colocan gente novata con gente que tiene todo mk2 y pues no tiene sentido jugar así no sé si ustedes no se dan cuenta de mucha gente que tiene canales que tienen cuentas mk2 y juegan con sus escuadrones que todos son mk2 simplemente el juego no tiene sentido porque aparecen escuadras de random que apenas llegan a nivel 10 y 11 y estos escuadrones de mk2 lo que hacen es destruirlos por completo entonces el juego no tiene o sea no tiene por ningún lado que ustedes vean sentido jugar así no tiene sentido yo antes jugaba así cuando estaba en el clan sos y de verdad que luego deje jugar porque es que no tenía sentido jugar así o sea no tiene sentido lo único que te sale es poca gente novata poca gente que apenas tiene hangares de nivel mk1 y no tiene sentido destruirlos tan rápido porque no existe competitividad allí la jugabilidad es pésima entonces puede ser que he dejado incluso de ver el contenido eso de esos canales que se dedican a ser directos y porque no es no es disfrutable ver cómo destruyen a públicos randoms que no tienen ni robots buenos ni equipaciones a buen nivel entonces vamos a ver si con esta unión de plataformas eso se mejora porque ya los clanes tops que habían en android han ido desapareciendo vamos a ver si se unen las plataformas y se vuelve un poco más competitivo vamos a ver y ojalá que lo hagan en las fechas que están planteando dice que el algoritmo para jugar y ganar plata hace que te hace dudar y te hace tener muchas muchas preguntas y dice que va a haber un nuevo sistema que se va a basar en los puntos de honor y dice que esto ha sido un sistema que ha sido muy exitoso dice que vamos a devolvernos un momento cada punto de los puntos de honor acá cada ítem acá te va a decir exactamente ejemplos y reparaste saliados cuánta plata te dio esa acción si le diste daños a los robots enemigos cuánta plata te dio esa acción si quedaste en el top 1 de robots destruidos cuánta plata te generó esa acción me parece súper bien este cambio porque así vamos a estar claros qué es lo que nos hace falta mejorar en el hangar para subir esos puntos de honor y bueno vamos a ver si eso eso en verdad nos ayuda aunque sea a ganar un poco más de plata y dice que va a ser mucho más claro cómo cómo vamos a ganar en la plata dice que va a estar basado en los puntos de honor lo que acaba de explicar que vamos a ganar por todas las acciones que comprende los puntos de honor y dice que es una forma más justa de premiar al jugador vamos a ver qué más dice y que van a mejorar los battle rewards que son los como se llaman estos los los cofres no nos van a mejorar vamos a ver qué mejor van a hacer eso se va a hacer entre enero y febrero van a ser mejor para poder alcanzarlos yo creo que ahorita el principal problema con los cofres de las recompensas es que cuando llegas al cofres de maestro y te toca llegar al de liga campeón esos puntos de honor que te exigen prácticamente es lo mismo que te exigen desde desde la liga baja hasta liga maestro o sea es más difícil poder cumplir con liga maestro a liga campeón es demasiado extenso por allí creo que van a van a mejorar eso ojalá que sea así digo ojalá porque es que estos vídeos pueden ser que se cumplan o no se cumplan hasta no verlo en el juego no creerlo y dice que van a mejorar el sistema de feedback el sistema de ayuda lo van a mejorar aquí sale que en febrero para poder hacer reportes y a los reportes a jugadores o a hacer recomendaciones y dice que podemos hacer cualquier tipo de denuncia también que va a ser mucho más fácil ojalá que ojalá que metan a gente que habla español y que nos dé feedback en español bien porque a veces envías algún tipo de denuncia y te responden que tienen que ser en inglés luego te responden en español etcétera etcétera entonces ojalá que mejoren ese aspecto dice que bueno que lo vamos a dejar hasta aquí que hay muchas cosas nuevas y espero que luego luego vamos a ver qué fue lo que es exactamente dice que hay muchas cosas de cara pero que luego luego lo hablarán y que feliz navidad feliz hanuca creo que eso es para los judíos y feliz año nuevo comandantes yo les digo pilotos porque es que somos pilotos no comandantes en nada y pues se acabó el vídeo más o menos de eso se trató esta esta reacción me puedes dejar en la caja de comentarios que te pareció en estas noticias a mí lo que me llamó la atención bastante es que van a fusionar las plataformas creo que va a ser tratando de que el matchmaking funcione mejor ya que los jugadores tops de muchos clanes se han dejado el juego y se han ido a juegos como call of duty entonces o puji mobile entonces me parece que por allí van los tiros de esa noticia me parece bien porque así no dejan no dejan morir el juego lo que no vi por ningún lado es alguna noticia relacionada con mejorar los servidores y bajar el nivel del lag que hay actualmente en el juego creo que voy a hacer un vídeo hablando de eso de las cosas malas que nos presentó este 2019 en el juego si me da chance en verdad que estaba haciendo otras ocupaciones si me da chance voy a tratar de hacer un vídeo hablando de esas cosas de lo bueno y lo malo que hubo en este año 2019 y bueno nos vemos en otra próxima oportunidad no se te olvide suscribirte a este canal trato de subir vídeos semanalmente del juego war robots en el 2020 voy a traer de vuelta juegos como call of duty lo había dejado congelado porque me hice unos cambios en mi computadora y no he vuelto a instalar el emulador oficial y pues tengo que volver a instalarlo descargar el juego otra vez etcétera etcétera entonces voy a traerlo de vuelta pero para este 2000 2020 feliz año nuevo que la pasen con su familia ya les había dicho y nos vemos en otro vídeo bye bye